Bien amigos, continuamos en TV Noticias 7.3. Si usted está interesado en una carrera técnica que en estos momentos sea bastante demandada, vamos a conversar con Cristina Portocarrero Zárate. Ella es jefa de registros académicos de SENCICO, porque hay una carrera que, preste mucha atención, va a ser demandada en los próximos meses. Se trata de los técnicos en gestión de redes de agua potable y agua residual. Cristina, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad, Omar. Un gran saludo de parte del SENCICO. Cuéntanos, ¿esta carrera es nueva? ¿Para quién está dirigido básicamente? Sí, efectivamente, se trata de una carrera muy novedosa. En realidad, mira, te cuento rápidamente, ¿no? Hace aproximadamente unos 15 años atrás se hizo un gran estudio, se llevó a cabo un gran estudio a nivel nacional con la mayor parte de las EPS, es decir, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional. Nosotros contamos en todo el Perú con 50 EPS, entre pequeñas, medianas y grandes. Entonces, hace ya más de una década que se hizo una investigación que arrojó, entre otras cosas, datos importantes, ¿no? Por ejemplo, nos decía, pues, que la gran mayoría de las personas que estaban trabajando en los servicios de saneamiento justamente eran empíricas, personas que no habían recibido, pues, una formación, ¿no? En un sistema, digamos, convencional, oficial, de calidad. Ya. Sino que habían adquirido los conocimientos y saberes empíricamente, a través de los años, efectivamente, a través de la experiencia. Y otro dato también importantísimo es que ya por esa época la mayoría, o un gran porcentaje de los trabajadores de estas empresas prestadoras de servicios de saneamiento pasaban los 50 años de edad. Es decir, que ya dentro de poco tiempo necesitaban, pues, un recambio. Renovación. Renovación del personal que en ese momento, pues, tiene empíricamente toda la capacidad, pero que necesita ese aspecto técnico y profesional, ¿no? Exactamente. Así es. Y eso es justamente lo que hacemos en SENCICO. Ya. El SENCICO, que es el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria y la Construcción, es una institución de tratamiento especial, una entidad de tratamiento especial que tiene 42 años de creación y está adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Exacto. Nosotros, como SENCICO, nos ocupamos, pues, de formar, capacitar, certificar a los trabajadores de la industria de la construcción, pero no solamente a formar y a capacitar, sino que también se realizan investigaciones y se proponen normas técnicas también, ¿no? ¿De qué trata esta carrera? En lo que respecta a lo que es la oferta educativa, nosotros tenemos, pues, cursos que van desde las 16 horas hasta los 3 años. Ya. Justamente esta carrera, en principio, fue diseñada con la ayuda, con el concurso también de la cooperación alemana, con la GIZ. Desde hace varios años atrás y, en fin, ¿no? Después de una serie de reuniones, mesas de trabajo, etcétera, se propone una primera malla curricular, ¿no? Y se ofreció esta carrera, ya hay dos promociones egresadas, una en Lima y una en Piura. Pero lo interesante del caso es que esta primera promoción, que en Lima egresaron en el semestre 2017-2 y en Piura acaban de egresar en el 2018-2, estos primeros beneficiados, digamos, con esta carrera piloto han sido los propios trabajadores de las EPSs. Ya. Ya, propios trabajadores de las EPSs. Dicho sea de paso, en Lima... O sea, no ha sido una convocatoria masiva como la que ahora ustedes pretenden. Así es. Han sido los mismos trabajadores que han decidido, o ustedes han decidido, que ellos necesitan capacitarse. Exactamente. CEDAPAL, en este caso, han sido trabajadores de CEDAPAL que definitivamente pensaron, y en el norte, en la EPS Grau de Piura, pensaron que los primeros beneficiados era, pues, justo que sean sus trabajadores. Y eso ha cambiado ahora. Así es. Entonces, ya los de Lima incluso están titulados. Ya. Han terminado en diciembre del 2017, y en marzo del 2018, los 23 que terminaron, la promoción ya está titulada. Y en el caso del EPS Grau, acaban de terminar ahora en diciembre del 2018, ya están en pleno proceso de la titulación, y a fines de marzo también estaremos dando una nueva promoción de titulados ya en la carrera de redes de agua potable y agua residual. Como te decía, esta carrera fue elaborada primero con el concurso de la GIZ, primero en fase experimental, en fase piloto, y ahora ya se está lanzando al público con una malla incluso mejorada, recogiendo también los aportes de estas personas, de estos trabajadores y de los profesores. Lo interesante de esta profesión, de esta carrera, es que los egresados van a poder gestionar toda la operación y mantenimiento de dos sistemas, del ciclo del agua, distribución de agua potable y la recolección de aguas residuales. Eso es lo importante. Pero además, es que esta carrera, a diferencia de otras carreras, digamos, que se dan solamente en aula, se dan solamente en teoría, en CENCICO se desarrolla en el estilo, digamos, y en el enfoque dual alemán. Es decir, que la mayor parte de la formación se realiza no en el centro de formación, sino en la empresa, en la empresa formadora. Hay un 60% del tiempo que se van a realizar los estudios en la empresa formadora, es decir, en una EPS, ya sea en CEDAPAR, por ejemplo, en Arequipa, en CEDAPAL, aquí en Lima, y también en otras EPS, por ejemplo, la de Chincha, la de Huacho, Huaral, etc. Y también lo mismo en el norte. Si tuviéramos personal, capacitado, profesional, técnicamente, como lo mencionas, ¿se podrían haber evitado situaciones como los aniegos en San Juan del Urigancho, en Chorrillos, en otros distritos? Sí, con seguridad que sí, ¿no? Con seguridad que sí. Por lo menos, en todo caso, se hubiera podido prevenir, se hubiera podido alertar a tiempo, ¿no? Y para, lamentablemente, pues, tener que estar lamentando la situación tan terrible que hemos tenido que vivir, ¿no? En todos estos sitios, sobre todo en San Juan del Urigancho, tanto tiempo, tantos días, la población más numerosa, el distrito más numeroso del Perú, sin agua potable, y definitivamente la población también, ¿no? Con ese impacto y con las pérdidas, no solamente materiales, sino también emocionales, ¿no? Y anímicas. Y justamente eso es lo que hacemos nosotros en SENCICO, es querer profesionalizar, es querer dar mayores incentivos y mejoras, y mejorar, ¿no? También la situación económica. Que se traduce un mejor servicio, además, ¿no? Que se traduce un mejor servicio para la población, para la comunidad, beneficio también para la propia persona, que estudia para sus familiares, por supuesto, incrementar, ¿no? La productividad por todo esto, pues, es fundamental, ¿no? ¿Para quién está dirigido, Cristina, este curso o esta profesión? Es una carrera de tres años, una carrera que culmina, además, con el título a nombre de la Nación, ¿ya? Título a nombre de la Nación, de profesional técnico en gestión de redes de agua potable y agua residual. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes pueden aplicar? Cualquier persona que haya culminado la educación secundaria, cualquier persona que haya terminado la secundaria. No hay límite de edad, tampoco. No hay límite de edad. Pueden ser jovencitos que han terminado, tienen 17, 18 años, señores de 20, 22, incluso nos han llamado también trabajadores de EPS, que están interesados, ¿no? O sea, es una carrera, ahorita, como yo lo mencionaba en la introducción, de alta demanda en estos momentos. Así es, de alta demanda por la coyuntura y porque, además, no hay muchas, ¿no? No hay muchos profesionales. ¿Cuántos profesionales hay actualmente? Como les digo, acaban de egresar 23 titulados y 22 titulados que van a ser en este marzo que venimos en Piura, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿Menos de 50 personas? Así es, menos de 50 personas en el mercado. Entonces, esta es una oportunidad muy grande, ¿no? Muy valiosa que esperemos, pues, que lo puedan aprovechar. ¿Cuándo es la fecha de admisión? ¿Cuándo es el examen? El examen de admisión, sí, así es. Es un examen, es un examen de aptitud, ¿no? Que se va a tomar el día 3, este domingo 3, y tienen tiempo para inscribirse hasta el día 1º, hasta este día 1º de marzo, ¿no? Mayores datos, mayor información, también pueden visitar la página web del CENCICO. Y quiero también decir algo, ¿no?, importante. Los costos, ¿no?, el valor, el pago de enseñanza en CENCICO está subvencionado. Y está subvencionado por el aporte que hacen las empresas, las empresas constructoras, las empresas aportantes. Por lo tanto, el estudio que se hace en la escuela, así es. Las carreras, porque son 8 carreras, no solamente la de gestión de redes de agua potable y agua residual, sino que tenemos una gama de 8 carreras y tenemos 13 lugares a nivel nacional donde se están desarrollando estas carreras, ¿no? Entonces, no son costos altos, no son costos caros, ¿no? El afán definitivamente de CENCICO no es, pues, para nada de lucro, ¿no?, sino más bien es un servicio a la colectividad, a la comunidad. Pero por si esto no fuera poco, todas las personas, desde ahorita, desde que ya postulen, pueden incluso también aplicar a beca. Hay otras instituciones, en cambio, que te dicen, no, primero ingresas, pasa un año o pasa medio año, y de acuerdo a cómo vaya tu rendimiento, te vamos a dar la oportunidad de que accedas a una beca, al margen de beca 18. Que te damos la oportunidad de que accedas a una media beca, un cuarto de beca, algún estímulo, ¿no? En el caso nuestro, no. En el caso nuestro, desde la persona que ya se inscribe el día de hoy, el día de mañana, ya automáticamente también está dejando su solicitud para aplicar a beca parcial, que puede ser media beca o un cuarto de beca, ¿ya?, sobre la pensión de enseñanza, desde ahora, desde el primer ciclo, que puede ser renovable. Puede ser renovable de acuerdo a su rendimiento académico, o también por situaciones de insolvencia económica, o por gestión institucional, o por tener dos o más hermanos matriculados, o por ser trabajadores de construcción civil, en fin. Hay diferentes, hay diferentes modalidades, pero al margen de eso, como tú lo has dicho también, nosotros como SENCICO somos una institución elegible por el Ministerio de Educación. Es decir, somos una institución donde los jóvenes preseleccionados ya, ¿no?, de beca 18 pueden inscribirse con nosotros, ¿no? Y esta es una carrera también que está preseleccionada. No solamente SENCICO es una institución preseleccionada de alto nivel de cualificación, sino también es la carrera de gestión de redes de agua potable y agua residual, también una carrera preseleccionada, ¿no? Que con seguridad las personas que se inscriban y se apunten a esta carrera van a obtener además el estímulo de becaición. El examen que va a ser el 3 de marzo, ¿es personal? ¿Va a ser en Lima? ¿Qué pasa con las personas de provincia? ¿De repente alguien del norte quiere dar el examen? ¿Va a tener que venir hasta Lima? No, el examen se está dando a nivel nacional, estoy hablando, en 13 sedes. En 13 sedes. Ahora, pero básicamente esta carrera, si nos enfocamos en la carrera de gestión de redes de agua potable y agua residual, esta carrera se va a estudiar o en Lima, o en Arequipa, o en Piura, porque ahí se encuentran también nuestros bancos hidráulicos donados por la GIZ. ¿Y es donde van a ellos realizar sus prácticas y todas las...? Cuando estén en el centro de formación, es decir, en CENCICO. Pero esos serán los dos primeros ciclos, los dos primeros semestres, porque a partir del tercer ciclo ya se van la mayor parte del tiempo a la misma EPS, es decir, a la EPS Grau, a CEDAPAR, a CEDAPAL, etc. Entonces, el estudio de la carrera es en estos tres nodos, digamos, ¿no? Pero cualquier persona puede rendir el examen en cualquiera de estas 12 filiales. Entonces, supongamos yo estoy en Puno, por razones X, me inscribo en Puno, puedo dar mi examen en Puno. Sin embargo, yo, cuando me inscribo a través de la página web, indico, pues, que la carrera la quiero estudiar en Arequipa. Y para la gente que nos está viendo, para los jóvenes, digamos, ¿es una carrera rentable para ellos también? Sí, claro, definitivamente, ¿no? Las personas que van a culminar, como les digo, ¿no?, como profesionales técnicos en gestión de redes de agua potable y agua residual, no solamente van a poder insertarse, de hecho, van a ser ya cogidos por las EPS, ¿no? Las personas más, digamos, de mejores condiciones, de mayor rendimiento, de toda manera, seguramente, así es, ¿no? Van a ser copados por las EPS, pero además, ellos también pueden ser contratados por service o incluso hasta podrían poner sus propias empresas, ¿no? Entonces, definitivamente, el trabajo no les va a faltar, son profesionales escasos, es una profesión nueva y definitivamente, sí, tiene que ser una expectativa. De alta demanda, sobre todo, ¿no? Así es, una expectativa, es bastante expectante, ¿no? Cristina, ¿a dónde pueden tener mayor información? ¿A dónde pueden recurrir? Por favor, la página web de SENCICO, www.sencico.gov.p Listo, Cristina Portocarrero, jefa de registros académicos de SENCICO, ya lo saben, entonces, técnicos en gestión de redes de agua potable y agua residual. El próximo 3 de marzo es el examen, así que hay que aprovechar esta nueva oportunidad para volvernos profesionales, técnicos y poder servir con mayor eficacia a la población. Vamos, amigos, a una pausa y retornamos.